Bueno, no alcancé a decirles que íbamos a ir cerrando la clase, entonces me volví a conectar para el último modelamiento usando un recurso, donde nos vamos a detener justamente en esta idea de estado físico o estado de agregación. Habíamos dicho entonces que la materia, cierto, la podemos encontrar en distintas formas de organización a nivel atómico o a nivel molecular. Estos estados físicos justamente lo que indican es que la materia independientemente de su naturaleza se puede estructurar y organizar de distintas formas sin que cambie su naturaleza, sin que cambie el tipo de sustancia o el tipo de material del que se trata. Y de eso hablamos cuando hablamos de estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. No son estos tres los únicos tipos de estado de la materia o de estado de agregación de la materia, sin embargo sí son los que podemos encontrar de un modo más frecuente en la escala humana del mundo. Pero a nivel de escala universal hay sin duda muchos otros tipos de estados de agregación y especialmente algunos que son muy frecuentes, como por ejemplo el caso del plasma que está aquí representado, como un tipo de agregación o de estado físico distinto de los otros tres y que especialmente muestran unos signos que podemos identificar como signos positivos y signos negativos. ¿Por qué puede ser relevante el plasma? Básicamente porque es el tipo de estado de agregación o el tipo de estado físico en el cual se encuentra la materia, por ejemplo en las estrellas. Y resulta que lo más abundante en el universo son las estrellas y también podríamos decir los gases interestelares, o sea las partículas que las mismas estrellas emiten, incluido el Sol por supuesto. Así es que tanto las estrellas como el material que las estrellas emiten al espacio está en forma de plasma, por lo tanto el plasma es el estado físico más abundante en el universo. Pero a escala humana en general no nos topamos con el plasma, salvo porque vemos al Sol y el Sol por supuesto nos proyecta, nos transmite energía. Pero el plasma en la vida cotidiana prácticamente no lidiamos con él, salvo por ejemplo al interior de algunos tubos fluorescentes, o en el caso de encender una fogata, entonces estamos en presencia de una especie de plasma de baja temperatura. La flama, la llama de un fuego puede ser un plasma de baja temperatura. Pero en general nos vamos a encontrar con la materia en estado sólido, líquido o gaseoso, en nuestra vida cotidiana. Y la diferencia sustantiva o la diferencia relevante en este estado de agregación radica básicamente en la capacidad de movimiento que tienen estas partículas que constituyen las sustancias. Eso es lo que uno puede tratar de visualizar con esta animación de un simulador que está en la página de FET, donde lo que comparamos justamente son tres tipos de sustancias, aquí tenemos unos cuatro tipos de sustancias, tenemos por ejemplo neón, o sea átomos de neón, un elemento químico, por lo tanto todos los átomos aquí son iguales, y los tenemos dentro de un recipiente cerrado, podemos medir la temperatura. En este caso la temperatura está en escala Kelvin, dice 14 Kelvin, es una temperatura muy baja, recuerden que el cero absoluto, el cero al cual se supone la materia puede alcanzar un límite, digamos de temperatura baja, está apenas en este caso a 14 Kelvin, muy poco por arriba de ese mínimo absoluto. Y lo que vemos es cómo se organizan las moléculas a esta temperatura, a 14 Kelvin, perdón, en este caso los átomos de neón, fíjense que los átomos de neón a 14 Kelvin están moviendo, se están vibrando, ¿se fijan? Recuerden que hablábamos de agitación térmica, lo que se está midiendo aquí es la agitación térmica de estas moléculas. Así que esos 14 Kelvin son un indicativo de que estas moléculas están todavía vibrando, a pesar de que la temperatura es bajísima, ¿cierto? Si es que queremos aumentar la temperatura o queremos aumentar más bien la agitación molecular de estos átomos, de esta sustancia, entonces tenemos que transferir la energía al sistema, transferir la energía térmica. Entonces, por ejemplo, le aplicamos calor. Y al hacerlo, vemos que la agitación de los átomos comienza a aumentar. Entonces, cuando aumenta, resulta que ahora, fíjense que la forma inicial que tenía el objeto se ha desfigurado. Hay una disposición distinta de la sustancia. Al principio, con menor temperatura, tenemos que extraer, en este caso, energía, por eso lo pongo en contacto con una fuente a baja temperatura, con un recipiente a baja temperatura, fíjense qué pasa con la agitación. Ahora, incluso la temperatura bajó menos, hasta un Kelvin. Está prácticamente, prácticamente quieta la agitación de los átomos. Y por lo tanto, la forma del objeto a nivel macroscópico también se mantiene estable. En este caso, podemos decir que se trata de un sólido. Sea que esté a 14 Kelvin y tenga esta temperatura, o incluso más bajo, no necesariamente va a tener la forma de cubo, ¿cierto? Como un cubo de hielo. Lo interesante es que, en la medida en que la temperatura baja, entonces las moléculas dejan o pierden capacidad de movimiento y de vibración. Por lo tanto, el objeto a nivel macroscópico mantiene una forma estable. Podemos verlo, a lo mejor, con otro tipo de sustancia, como es el agua, moléculas de agua. Ahora, fíjense que tenemos una representación de moléculas, H2O, ¿cierto? Entonces vemos esferas que corresponden a átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno, pero la molécula se mantiene estructuralmente idéntica. Y estamos visualizando el agua en estado líquido, por eso yo apreté aquí el botón líquido y se ve la temperatura que corresponde a este estado, en este caso es de 286 Kelvin. Recuerden que el 0 grados Celsius equivale a 273 Kelvin, por lo tanto, estamos por arriba de los 0 Celsius. De hecho, podemos cambiar aquí la escala y vemos que estamos a 13 grados Celsius de temperatura. Hay agitación molecular. Decimos que la sustancia se encuentra en estado líquido básicamente porque sus moléculas tienen capacidad de movimiento. Están vibrando, pero a su vez se están desplazando con cierto grado de libertad. Si es que uno aumenta la energía transmitiéndole más energía térmica a este sistema, entonces las moléculas se agitan todavía más. Y esa agitación se manifiesta en mayor libertad de movimiento. Incluso hay alguna molécula que se escapa, que se libera, que sale del conjunto. Y entonces estamos en presencia de la sustancia, la misma sustancia que en este caso es agua. Vemos las moléculas de agua, pero que se mueven con casi absoluta libertad. Entonces estamos en presencia de un estado de agregación de tipo gaseoso. A mayor temperatura, mayor libertad de movimiento y por lo tanto mayor energía térmica. Y en este caso estamos en un estado físico gaseoso. Entonces, de alguna manera es la relación que hay entre la organización molecular o atómica de la sustancia, su capacidad o libertad de movimiento, y la temperatura. En el caso del agua en estado sólido, vemos cómo, por ejemplo, a esta temperatura, menos 127 grados Celsius, las moléculas todavía están vibrando. Pero su capacidad de movimiento, de desplazamiento, es mucho más baja que en el caso del estado líquido y mucho más baja que en el caso del estado sólido. Por supuesto, esto es una representación de un conjunto minúsculo de moléculas de agua. Aquí ni siquiera hay una gota de agua. Por eso no estamos viendo en realidad un objeto macroscópico. Estamos viendo un subconjunto de moléculas que nos muestra cómo se comporta el agua en distintos estados de agregación. Y cómo esos estados de agregación están relacionados también con la temperatura del material o de la sustancia. ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, para terminar, solamente indicar que decía entonces que en el caso del estado sólido, las partículas que conforman el material tienen la menor capacidad de movimiento, están muy unidas unas con las otras. Prácticamente podríamos decir que las partículas se mantienen en posiciones relativamente fijas. Pero ya sabemos, de acuerdo a lo que vimos en la simulación, que aunque las partículas se mantengan más o menos fijas, igualmente presentan agitación térmica, igualmente presentan agitación molecular. Es decir, hay vibración, hay rotación. No obstante, cuando miramos el objeto a nivel macroscópico, lo que vemos es un objeto prácticamente rígido. Que no cambia de forma. O sea, que presenta un volumen definido. A diferencia del estado líquido, parcialmente, en el sentido de que aquí las partículas sí tienen cierto grado de movimiento. Por supuesto, también hay agitación, vibración, rotación, y las moléculas pueden desplazarse algunas, pero en general se mantienen también unidas. En este caso, la mayor libertad de movimiento se expresa en que la sustancia puede cambiar de forma adaptándose a la forma de un recipiente que la contiene. Siguen siendo el mismo tipo de partículas. Digamos, la naturaleza de las partículas no se ha modificado. Y lo mismo en el estado vacioso. Aquí cambia solamente la libertad de movimiento ahora de las partículas, que es mucho mayor. Prácticamente no hay uniones entre esas partículas. Hay muchas colisiones probablemente entre ellas. Y en general estas partículas tienden a escapar, a separarse unas de las otras. Entonces, cuando se trata de contener un gas, es necesario mantenerlas en un volumen cerrado, en un recipiente cerrado. Estas tres situaciones muestran, modelan, los estados de agregación del mismo tipo de sustancia. En el caso del plasma, lo que va a pasar es que las partículas mismas se van a, los átomos o las moléculas que conforman la sustancia, se van a separar en términos eléctricos. Van a haber, por ejemplo, muchos electrones sueltos, van a haber protones o núcleos atómicos que están sueltos, que no están unidos a sus electrones. Entonces, los átomos están ionizados. Hay muchas partículas eléctricamente cargadas en un plasma. Así que el comportamiento de esta sustancia, de una sustancia en este estado físico, es parecido a un gas, porque las partículas están separadas unas de las otras, pero adicionalmente ese gas tiene carga eléctrica. Así es que aparecen otras propiedades, otros fenómenos de transmisión de carga eléctrica y de energía eléctrica en una materia, en una sustancia que se encuentra en estado plasmático. Y por último, solamente mostrarles que, por supuesto, es válida la pregunta sobre si hay o no otros estados físicos, más allá de estos cuatro que mencionamos antes, y vemos que efectivamente se pueden identificar o se pueden caracterizar. Por ejemplo, el estado granular, a lo mejor califica como un estado físico, en el sentido de que cuando uno tiene una sustancia compuesta por pequeñas partículas, pero no pensando en átomos, sino que a nivel o a escala humana, por ejemplo, el caso de la arena, o el caso de las legumbres, una masa de porotos, por ejemplo, una masa de lentejas o de arroz, es una masa compuesta por pequeñas partículas de arroz, de porotos, de lentejas, que tienen un comportamiento característico. Es lo que algunas personas califican como estado granular. Este tipo de fenómeno es relevante, por ejemplo, para el estudio de las avalanchas, para el estudio de los desplazamientos o deslizamientos de tierra. ¿Y por qué demuestran o por qué tienen una mecánica característica? Otro tipo de posible estado físico es una especie de híbrido entre el estado sólido y el estado líquido, donde el ejemplo típico es el de la gelatina, porque uno no sabe si está o sólida o líquida, ¿cierto? Por esa flexibilidad que tiene. En realidad es una especie de mezcla, ¿cierto? De los dos estados, y también, por supuesto, se puede estudiar con mayor detalle, con características más o menos específicas. Y hay otros tipos de estado físico que aparecen en condiciones muy específicas, muy especiales, a nivel cuántico, y que se han estudiado en laboratorio y a nivel teórico, pero que en general no reconocemos en nuestra experiencia cotidiana. Un ejemplo de eso es el llamado condensado de Bose-Einstein, que ocurre en determinadas condiciones para ciertos tipos de gases o de partículas. Bueno, creo que con eso vamos a finalizar la clase. En la segunda parte de esta presentación vamos a profundizar un poquito en las características de las mezclas, y luego lo que ocurre con las partículas cuando hay un cambio de estado de agregación para caracterizar los cambios físicos y lo que ocurre con las partículas cuando hay un cambio químico justamente para caracterizar las reacciones químicas. ¿Alguna pregunta o comentario antes de finalizar la clase? Ah, gracias Tana por la pregunta. Efectivamente, el estado granular, lo que podríamos llamar materia en estado granular, por supuesto se trata de materia en estado sólido, en el sentido de que las partículas que conforman el material son partículas sólidas, en estado sólido. Pero cuando analizamos este material a escala humana, podríamos decir, porque el estado granular aparece relevante justamente en ciertas experiencias que tenemos en la vida cotidiana, por ejemplo, el riesgo que hay frente a las avalanchas es un problema humano, digamos. Entonces resulta relevante no estudiar el estado de cada grano de arroz o de cada, digamos, partícula de hielo que conforma la nieve que finalmente da paso a una avalancha, sino que lo que resulta relevante es estudiar el comportamiento del conjunto de partículas. Y ese conjunto de partículas, por ejemplo, pensemos en el caso de la taza de arroz o de la taza de poroto, ¿cierto? Que vertemos, al principio lo vimos, creo, en la clase anterior, que vertemos en una olla, esas partículas se comportan distinto en el sentido de que tienen una mecánica característica a cómo se comportaría un sólido o una partícula individual. Entonces, el estado granular aparece como un fenómeno, podríamos decir, emergente, de segundo orden. Cuando tenemos un conjunto de partículas sólidas pequeñas que las miramos o las analizamos o las visualizamos en un fenómeno conjunto donde hay muchas de esas partículas, entonces, su comportamiento no es el de un sólido, sino que se parece a otro tipo de, por ejemplo, uno podría decir, se parece más a un líquido cuando fluye la taza de arroz y la vertemos en una olla, por decir algo. O cuando fluye la avalancha del cierre, de montaña abajo. En ese sentido, el estado granular tiene características propias que no tienen que ver con la naturaleza del sólido, sino que tienen que ver con la relación que hay entre las partículas que conforman este material. Así que tiene que ver, podríamos decir, con el nivel de agregación al cual se analiza en este caso el material. Eso podría decir, creo yo, Dana, sobre el estado granular. Bueno, espero que no haya entonces mayor inconveniente en torno a estas ideas. De ser posible, por favor, revisen lo que queda de estas diapositivas para, ojalá, tener algún diálogo en la próxima clase y alcanzar a abordar un par de ideas más relacionadas con las transformaciones de la materia y concentrarnos en el ejercicio final de análisis y composición de reacciones químicas. Es lo que puedo decirles hoy día entonces. Me despido, que tengan una buena tarde, un buen fin de jornada. de reacciones química. Gracias. Gracias. Gracias.